¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadre. Aquí estamos en un nuevo episodio de mi colección de camisetas. Como no puede ser de otra forma, ya estamos acabando la colección, ya os lo comenté en el vídeo anterior. Y vamos sacando, vamos sacando lo último. Pero no me voy a enrollar, ¿vale? Vamos directamente al lío, que es lo que os interesa, ver más camisetas, saber qué es lo que tengo yo aquí. Y hay algunas que pueda sortear también, que eso es importante, ¿no? Estar ahí atentos al oro. Bueno, vamos con el tema y es empezar con esta camiseta, que esta camiseta no puede faltar en ningún coleccionista, que es la camiseta que nos hizo campeones del mundo por primera vez en Sudáfrica en el año 2010. Ahí tenéis ya con la estrellita de campeón. La camiseta venía sin la estrella. Se la puse yo después, al fin yo me voy a bordar. Le puse yo la estrella en los 15 campeones. Y como veis, muy sencilla, el diseño de vidas para ese mundial, con detalles de las franjas en amarillo, el detalle de la manga en azul, no tenía ningún artificio más y por atrás tampoco no tenía nada, ¿vale? Simplemente era muy, muy, muy... Con esta sencillez ganamos un mundial. Y al fin y al cabo, pues quedará para la historia. Esta camiseta quedará para la historia. Ahora vamos con una que es un poco extraña, ¿no? Vamos a poner extraña. Bueno, a ver si vosotros me podéis ayudar. Porque es una camiseta de portero de un equipo brasileño. Fijaros aquí. Marca Loto, Banco BMG, gris con el cuello en naranja. Yo creo que este club, creo que es el Vitoria, el Vitoria brasileño, pero vosotros que sois expertos, seguro que lo sabréis. A ver qué escudo es el de este club. Igual me estoy equivocando, ¿eh? Así que poned en los comentarios a ver qué club es. Es una camiseta original directamente del portero. Tampoco trae el nombre, pero si no, el nombre ya lo podremos saber. Pero no pone nada. No pone nada. Una camiseta de portero que encontré en Ebay, ¿vale? La encontré en Ebay y la compré. Hacía ciegas. Tampoco es que tenga ninguna gran historia. Y ahí está. Una camiseta gris de portero, de maga corta, Loto, de un equipo con los 6 años que creo que es el Vitoria, ¿vale? Creo que es el Vitoria. Seguimos. Esta ya tiene años y está un poquito destrozada. Tengo que perdonarla. Que es esta del Porto, ¿vale? Esta camiseta de TmN. Estaba cargada de sponsors. Eh... Sapo ASL, aquí. Ahí está. Un sponsor de la liga portuguesa en aquella época. Creo que es el año 2005-2006. O incluso más, no estoy seguro. Y por detrás... Lucho. Lucho González en el Porto. Ahí está el jugador argentino. Como veis, Lucho, el 8, Banco... Lucho y el 8, Lucho y el 8. Banco Espíritu Santo y en el dorsal, por ahí el pequeño, fijaros. A ver si no se ve. Liga de Win. Liga de Win, que era como se denominaba antiguamente. Como os digo, muy bonita esta camiseta del Porto. La verdad es que me encanta y vosotros tengo guardada porque me parece preciosa, eh. Para ser una camiseta suplente, me parece espectacular. Ahí del argentino, uno de los grandes jugadores que pasaron por el Porto. Lucho González. Continuamos con una camiseta del Sevilla, ¿vale? Del Sevilla. No podía faltar el Sevilla en mi colección, por favor. Y esta maravilla, esta elegancia pura de umbro para el conjunto sevillista. Como veis, completamente limpia sin sponsors. Que es... Bueno, esto tenía una historia. Y era que el Sevilla terminó un contrato con Homa, creo recordar. Y tenía un acuerdo con Warrior, que iba a ser Caras New Balance, ¿vale? Pero hubo un impasse y un año, una temporada, en la que el Sevilla necesitaba un sponsor de camisetas antes de que firmara con Warrior. Por tema de cláusulas y demás, creo que fue así. Creo que fue así. Y se ofreció a umbro a hacer una camiseta para una temporada sola. ¿Qué es esta? Una camiseta muy sencilla. Umbro, una temporada. Y luego el Sevilla pasaría a ser The Warrior, como veis ahí el parche del LFP. Luego de umbro, el escudo y tal. ¿Y qué hizo Umbro? Umbro ya había vestido anteriormente en Sevilla, en la década de los 90. Entonces lo que hizo fue calcar ese diseño de los años 90 y traerlo a la época actual. Y como tenemos resultado, una camiseta súper elegante, súper sencilla, muy clásica, típica de Umbro, que hace unos diseños que a mí me encantan. Y luego tenemos detalles como este, fijaros. Esto de aquí. Dicen que nunca se rinde. O sea, esto es espectacular, ¿eh? Aquí dentro del cuello. Esto es calidad pura. Calidad pura. Y luego después, en el fondo de la camiseta, ¿vale? Abajo de toda la camiseta tenemos aquí otra leyenda. Casta y coraje. O sea, son detalles de calidad de Umbro, ¿vale? Una camiseta que, bueno, más que una camiseta. Una marca que a mí me encanta. Me encanta. Es de mis favoritas. Umbro siempre conmigo porque los diseños de la marca inglesa son brutales y guardan mucho lo que es la tradición del fútbol, ¿no? No son tan transgresores en ese sentido. Y es el clasicismo, ¿no? El clasicismo que a mí me gusta mucho. Y vamos a terminar, ¿vale? Vamos a terminar con una camiseta de un equipo inglés, ¿vale? No es de la previa, no de la previa. Esta camiseta del Stockport County. La marca de Adora, ahí la tenéis. Un equipo así, Stockport County. Que yo no sé si el equipo ha desaparecido ya, si están en categorías inferiores. No sé dónde está el equipo, le he perdido la pista. Pero en su día, esta camiseta que creo que es del año también 2007 o 2008 o 2006, militaba en la Fútbol League. Fijaros en los parches originales, ¿eh? Esta camiseta es original. Con el cual la Fútbol League, tanto uno, como la otra manga. Y los dorsales oficiales también, porque en esas ligas hay dorsales oficiales para todos los clubes. Thompson, el número 9, que era el delantero de aquel equipo. Creo que hemos dicho, una camiseta completamente original de la marca. Y Adora, que ahora ya no la vemos en el fútbol tampoco. O sea, ha desaparecido del fútbol. Sigue operativa, pero ya se dedica a hacer ropa urban y tal. Ya se ha ido del fútbol, porque con Nike y Adidas copándolo todo es imposible competir ya. Entonces, pues esta camiseta del Stockport County, también de recuerdo, que la tengo ahí. Tengo una camiseta original y que, bueno, algún día tendrá algo de valor. Bueno, ahí está el escudo. Stockport County. Y nada, chicos, con esto termino este episodio. Espero que te haya gustado. Si has decidido darle un buen like, comentar a ver qué te ha parecido, compártelo con tus amigos, suscríbete al canal para ver más vídeos y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!